No te vayas, hay cuentas pendientes por cobrarte cuento, Santi, ¿no? Ay, no lo van a hacer sufrir. Hay cuentas pendientes por cobrar con Santi. Hay cuentas pendientes. Ya, Santi, pero no hay... Vamos a poner en contexto a la gente. Mariana se pasaría de las familias nuestros, ¿no? De los casados. De los casados. Y resulta que ayer Santiago Rosado virtió un concepto de novio que tiene Mariana en cuanto al rendimiento en el campeonato de Intercomparsa. A ver, esto es lo que decía Santiago Rosado. No, no, no estuve. No, justo cuando él entró a las inferiores yo ya no estaba. Ya me había lesionado. Ya siete años de lesión. Siete años de lesión a Santiago Rosado. Es una broma. Nació Santi Camino, se rompió los ligamentos. Ni bien Camino, Santi. Mi liga es el Intercomparsa, así ahora. Así que ya lo profesional lo dejamos de lado. Entonces, en Intercomparsa ya van a ver unos cuantos videitos de cómo jugaba antes. Oye, pero el Intercomparsa tiene buen nivel también. Así que después vamos a estar viendo los videitos. Por supuesto. Seguir muy lejos el cortejo de Mariana, Jorge es suplente en su equipo. Entonces, ¿cómo que es suplente? Oye, ¿qué te pasa? Ha salido campeón, Jorge. Confirma, ese. No, no, no. Una cosa que sea campeón, otra cosa que titular. No, no. No, no. Titular indiscutible. Un campeón indiscutible. Lo que pasa es que tuvo su lesión también como Santi. Una facitis plantar y lo dejó. Sí, también estuvo siete años. O sea, que ya la lesión estuvo al descargo de la suplencia. No, no, no. Igual, igual nació, se tropezó y se cayó y se lesionó. Lastimosamente se lastimó. Me dejó. Mariana, por eso es que boca cerrada dentro de la mosca. Mierda, oye, yo defendiéndolo a Santi y él ahí, y rá, me da para hablar de mi futuro marido ahí. A ver, ¿qué quieren? A ver. A ver, ¿juega? ¿Juega, verdad? Claro, pues, claro que juega. Yo lo vi jugar. ¿De qué posición juega? Juega bien, ¿no? Es extremo por izquierda. ¿De todo? Es extremo. ¿Dónde lo pongas? Extremo por izquierda, el antiguo puntero izquierdo. Y es un zurdazo. Ajá. Juega bien con la suplencia. Yo le decía en un video que estaba circulando en las redes sociales, donde se... Mira, mira. Mira, 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 mira. Es ese. Mira ese pase. Ah, mira esa pelota, Che. Pero mira ese pase. Ah, mira eso. Mira, para el pase de gol, mira, listo, ahí engancha y... Gol. Y eso, mira, con la zurda mágica que me apuró, Mariana. Ahí está. Ah, no. Mira, ¿ha visto? Mira ese antiguazo. Che, yo decía el extremo, ahí está jugando. Claro. Dicen que no hay más que mil palabras, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. ¿Sí o no? Ajá. No, sí. No, yo lo vi. Él ya lo había visto. Sí, sí, lo vi. Rápido, además, tiene velocidad. Mira, 100 puntos. Y aparte, ese partido era contra la comparsa de Santi. Pero lo que pasa es que no, eso no te... Puede que hagas una de estas jugadas, pero eso no implica que seas titular o suplente. No, no, no. Ya yo lo decía, es titular. Solo que vos sabés que se les tuvo una lesión de la Faciti. Ajá. Pero eso lo dejó imposibilitado. Claro. Por lo menos en la última fecha. Pero eso era contra la comparsa de Santi, que le ganaron, creo, en el 2-0, 3-0. Ah, es tu fronca de Santi, entonces. Claro. ¿Molestia? Es un choque interno que hay entre Santi. Y la comparsa de Jorge, pues le ganaron 3, 4 veces, creo. Ay, lo tienen así. Ah, de hijos. Claro, así dicen los chideas. Santi, ¿hay respuesta a eso? Creo que yo sepa si Mariana ha hablado con Jorge y creo que Jorge le va a responder a Santi. Ay, verdad, verdad. Fue muy viva Mariana porque no puso el marcador, entonces no se ven los minutos en lo que fue ese pase. Pero fue esa. Obviamente fue en el segundo tiempo, cuando ya las piernas están desgastadas de mi comparsa, obviamente, muy mal físicamente. Pero veamos, Santi, veamos. Y él entró fresquito, buen pase, fue muy buen pase, pero él entró fresquito y ahí metió un buen bochazo, la verdad. Pero minutos 60 del partido, creo que vos, Erick, que jugás fútbol, es mucho más fácil, ¿no? No sé. Pero yo creo que mejor tenemos que ver qué es lo que le responde Jorge a Santiago. Ah, hubo respuesta. Veamos esa nota, a ver, hubo respuesta. En el programa Santi nos decía que él era pero el Neymar de su comparsa, que no sé qué, y que mi futuro esposo era el suplente, que ni siquiera jugaba. Y Jorge, tiene algo para responderte. Santiago Rosado, directo para vos. Mi vida, ¿qué le decís a Santi? A ver. Bueno, vi el video y básicamente hay un video que está circulando por las redes y ese es el video que habla si juego o no juego y justamente un partido contra su comparsa. Así que, una imagen vale más que mil palabras. Listo. Santi, esta tu respuesta, una imagen vale más que mil palabras. Ya lo tiene Beto Calzahel ese video, así que esperemos que lo puedas ver. Pues, no, ahí está la respuesta, Santi. Bueno. Mirás dónde hemos llegado, mirás dónde hemos llegado, Santi. Santi, ahora sí, defiéndase, Santi. Defiéndase, Santi. ¿Está pensando, Santi? Yo nunca discutí. Y yo lo dije. No, no, yo lo dije. Ayer tiene buena zurda, se lo vio entrar bien, pero como digo, se lo vio entrar bien. Eso no deja de que es un campeón, un buen campeón. La verdad que hicieron un gran torneo, pero es un buen campeón suplente. ¡Ay, miércoles! ¡Ay, no lo sé! ¿Cuándo empieza el intercomparsa, Santi? Creo que en diciembre, ¿no? Mirá lo que se está calentando ese partido. Ya está. Noviembre, noviembre. Noviembre, ve, noviembre, diciembre. ¿Qué comparsa contra qué comparsa es? Jorge de los mosqueteros. Mosqueteros contra patrones. Patrones. Patrones contra... Mirá, está la cámara de vamos ya. A ver, Santi, una preguntita. ¿Zurdo o derecho? Para que hagamos, a ver, por ahí podemos armar algo con Jorge. No, pero Santi está lesionado, creo que no juega. ¿Ya vas a jugar, Santi? ¿Parece intercomparsa? Yo zurdo también, yo zurdo también. Y lo bueno es que juego una posición similar de él, pero creo que van a tener que esperarme para intercomparsa 2024. Ah, no llegas, Santi, ¿a este? ¿No te da? Pero si ha dicho el médico un mes. ¿Cuándo comienza el intercomparsa? No, pues en noviembre. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que creo que no quedó claro también. Y no es excusa, pero yo estaba con los ligamentos cruzados rotos de las dos rodillas hace cinco años y recién comencé operándome una. Y me falta una. Entonces vamos a poner una fecha que nos diga, Santiago, cuándo va a estar recuperado para que hagamos un duelo de tiro libre ahí con Jorge y nos demuestren. Oye, pero para una patadita igual... ¿No puede? ¿Cero? Porque es... No puedo. Podríamos hacer un desafío de tiros libres o algo por ahí, creo que podría hacerlo. Tiro libre, tiro libre. Para ver quién tiene mejor zurda. Me gusta, me gusta. Voy a preguntar en casa a ver qué dicen. Y los dos son zurdos, así que... Los dos son zurdos. Y si quieren patear con la diestra, me avisan, yo les enseño.